Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar una página llamada Millionaire donde vamos a poder ganar rublos en automático, es decir, sin tener que hacer prácticamente nada y a través de una minería que automáticamente va a ir generando ingresos con tan solo desde el primer momento que nos registramos. Es una página que paga en rublos y que la verdad está bastante bien porque, como he dicho, es una página donde nuestro único esfuerzo va a ser registrarnos, va a ser de solicitar el retiro cuando lleguemos al mínimo y poco más. ¿Y qué tenemos aquí en Millionaire? Pues es una página que lleva desde el año 2019, acepta a todos los países, tiene un mínimo de pago de un rublo y generamos del 20 al 24% de las comisiones que generan nuestros referidos. Paga a través de Payr, que como podréis saber, si no os lo digo, esos pagos son instantáneos o prácticamente instantáneos cuando hablamos de rublos. Característica importante que debemos de saber, para poder retirar, debemos haber invertido 10 rublos, que 10 rublos no es nada, prácticamente al cambio en euros son un céntimo por rublo. Y la verdad que ahora voy a enseñaros las estadísticas que vamos a tener con esa inversión y con 5 rublos que nos regalan. Y no son retirables, pero sí están dentro de nuestra cuenta, que hace aumentar la velocidad en la cual se van mirando las ganancias de rublos. Bueno, aquí tenemos la página, vais a ver que es muy sencilla de trabajar. Está en ruso, lo vais a encontrar en ruso, así que vais a Chrome, botón derecho, traducir al español, y ya lo tendríais disponible. Pues bueno, aquí tenéis, como veis, está mirándome, está generando rublos. Esto, aunque cierren la página, va a seguir funcionando. Y lo único que tenemos que hacer es registrarnos, añadir nuestra cuenta de Payr, que es la que empieza por la letra P y un montón de números. Y como podéis estar viendo, aquí tengo, en el modo inicial, tengo 15 rublos. ¿Esto qué significa? Que yo he metido 10 rublos, pero 5 ya me los habían regalado. Como podéis estar viendo, en los ingresos que tenemos aquí, en estas estadísticas, generamos 0,01 rublos por 60 minutos, 0,34 cada 24 horas, cada 5, 1,68, cada 10 días 3,35 y cada 30, 1,10 con 39. Es decir, que en un mes ya habríamos recuperado nuestra inversión y esto seguiría funcionando los siguientes meses. Así que es una buena forma de generar ingresos prácticamente sin hacer nada, poco más. Tenemos la opción de invitar a gente con nuestro linter referido. Como he dicho, en el modo inicial, modo normal y modo máximo, pues aquí tenéis las cantidades, por porcentaje, que nos pagarían por invitar a gente. En este caso, el linter referido lo tenemos aquí, lo copiaríamos y lo podríamos utilizar para invitar a otros usuarios. Y, importante, el saldo que se vaya agregando aquí, tenemos que pasar a nuestro balance. Porque cada mes, si no lo vamos guardando, lo podríamos perder. Daríamos aquí a recoger y veis, automáticamente se me ha añadido. ¿Se ha parado de minar? No. Vamos a refrescar la página y, como vemos, aquí sigue minando. Y poco más. Esta página, si queremos cobrar mínimo un rublo, llegar a un rublo y tener invertidos 10 rublos, que, como he dicho, no es prácticamente nada. Daríamos a traducir otra vez y daríamos aquí a botón de retiro de fondos. Aquí introduciríamos la cantidad. Como veis, son rublos, unidades de rublo lo que podemos cobrar. Es decir, yo tendría 3,16, pero solo podría retirar 3. Aquí daríamos el orden de pago y, desde aquí, nos enviaría el dinero a nuestra cuenta de Payet. Y, bueno, esto es Millionaire, una página muy sencilla, una página donde vamos a ganar rublos en automático. Y que, bueno, es una buena forma de obtener ingresos con la moneda de Rusia, que es una forma añadida a los dólares o euros que podemos ganar en otras páginas, a las criptomonedas. Y siempre es bueno ir teniendo un poco de cada página, un poco de cada moneda, ya que es bueno tener un poco de variedad a la hora de poder ganar dinero a través de Internet. Y, bueno, esto es la página que presentamos en el día de hoy, Millionaire. Espero que os haya ayudado y servido a conocer esta plataforma. Y nos vamos viendo aquí en LlenaTusBolsillos en más vídeos como este, nuevas páginas, nuevos pagos, tutoriales, guías, noticias. Y pasaros por mi blog, LlenaTusBolsillos.com, para estar atentos a nuevas novedades que vayan saliendo. Nos vamos viendo en siguientes vídeos. Adiós.